¡Suscríbete al canal! Es una chamaca muy dulce, ella sí me entiende, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya estuvo. Sobre sube. Búscame cuando Vic termine de ponerte a punto. Así hablamos sobre lo que nos planea Dex. ¡No tienes frío! Yo podría calentarle. Trabajaba aquí. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo viene esta clase de chubis? ¡EV! El doctor te atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un poquito. ¿Pareces contento? Porque lo estoy, siempre. Así se vive mejor. Ve, tenemos un jale apalabrado. Malón, baja la guardia. Vicky, viejo matasanos. Me alegro de verte. Yo también me alegro de verte, V. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo Fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter de Son. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero qué es lo que te guardas, Vic? Estás de alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter de Son. Voy a jugar en primera división. Necesito tech de calidad. Sí, sí, Dexter de Son. Primera división, lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después. Y con intereses, sabes que cumpliré. La última vez, ¿me oyes? Siéntate. Por favor, relájate. Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. La próxima vez. No. 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 Gracias. 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 Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. Eh, no seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito... Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? He visto mejoras más impactantes. Paciencia, chaval. Dale tiempo... Prueba el escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no sueles ser la vencida, con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás que es lo que ha maleado exactamente. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya, y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a primera división, no olvides de dónde vienes. ¿Quién va ganando? Hernández, ya ves. En los viejos tiempos, ese tullido de malón ya estaría besando la lona. Ahora, hasta en los combates regionales, cualquier púgil tiene revestimiento de cráneo. Absorbe tres cuartas partes de cada golpe. ¿Has metido pasta en esto? No, solo me gusta verlo. Es por costumbre. Lo echas de menos, ¿eh? Ah... Ah... Te lo puedo ajustar Pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa Y evita lo rojo Oye, Uve, escucha Hablé con Dex cuando estabas con el Doc Está en su carro esperando Por ti Se estacionó por aquí nomás Junto a Gramsci y Borkers Vale, intentaré quedar bien ¿Qué haces? Uve, escucha Tengo un tema delicado Por eso te he llamado El número de ataques de ciberpsicópatas en la ciudad está al alza No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa Por varias razones Hay gente que afirma que la ciberpsicosis se puede tratar Claro Ya sé cómo suena eso Pero creo que incluso una terapia no probada Sigue siendo mejor que una bala en los sesos Si me entero de un posible ataque te pego un toque Igual puedes investigar antes de que Max Tag entre en escena Pero recuerda No tienes que ejecutar a nadie Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo Espero que haya quedado claro No entiendes con否 No entiendes con algunos Y yo no estoy en sobram Oh, no entiendes con algún dominio ¡Vete, coño! ¡Los lobos! Buenas, señor Uwe. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. ¡Ja, ja! ¡En marcha! ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando a meados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los 30? Aquí hemos venido a ganar, Dex. A cualquier precio. ¡Ja, ja! Un clásico. No esperaba menos de un joven entusiasta y resuelto. ¡Mis respetos! ¡Ja, ja! ¡No! Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? Ajá. A Arasaka. No será un problema, ¿no? Las corpos no merecen un trato especial. Coño, no te andas con chiquitas. Me da que este puede ser el comienzo de una hermosa y muy lucrativa amistad. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Melstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchófate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de Billitech y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corpó era que Melstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza placa, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, y seremos felices, y comeremos perdices. Pero no te emociones, es de un solo uso. Les compré ese trasto a los Melstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. Edith y yo respondía porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el cura. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para Basinry, una tal Meredith Stout de Militech ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. ¿La clienta de Keva? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de Kev buscaba info. Vale. ¿Y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el cien por cien. Un servidor está descartado. T-Bag no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. No. 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 Gracias por ver el video. Nos vemos. Yaquito, he hablado con Dex. Ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? Dijo que quería comprobar nuestra red. Pero para mí, ¿qué nos la ha liado con Melstron y Militech? Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí, me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo, Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militech, pero no sé si nos será de mucha ayuda. Ah, chingón. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito, Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Ve qué va a hacer Dex? ¿Tar vueltas en su limo? ¿Seducirá a las chicas por holo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres hacer? ¿Malestrom o Parker? ¿Qué va primero? Parker, creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, qué busca. Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al LOL FUS y bajo la nariz al piso para... FUSMEAR. Ahí te ves. FUSMEAR. Soy Stout. Empieza diciéndome cómo has conseguido este número. Sé más que tu número. ¿Se te ha perdido alguna cosita? ¡Tú, que se calle! Suéltalo todo y no me hagas esperar. No por teléfono. Cara a cara. Lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Vale. En la primera salida de Skyline en dirección al DIN. En el canal de desagüe bajo el paso elevado. Allí nos veremos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece espabilado. Meredite está un... ¿Así que eras tú el que llamó? Exactamente ¿De verdad creías que me podías chantajear, capullo? ¿No tienes nada más? ¡Quítame las putas manos de encima! ¡Joder, Meredith! ¡Cierra la puta boca! ¿Está lista esa cosa? Todo listo Ahora contesta mis preguntas ¡Di la verdad sin rodeos! ¿Has venido solo? Sí, solo yo mime conmigo Es la verdad Haz un barrido, ya Ahora escúchame bien Este mierdas de Anthony Gilchrist ¿Es tu contacto? ¿Fue él el que filtró la info sobre el convoy? Jamás he oído hablar de nadie llamado Gilchrist ¿Es ese pringado de ahí? Es cierto, no lo conoce Dicho esto, en mis tiempos asalté algún convoy que otro Conozco a los clásicos Seguro que pudo encontrar a tu topo Pero lo que sé ahora no te va a servir de nada Mira, sé dónde está el transporte Puedo ayudarte Pero a cambio quiero un favor Te lo dije, coño, te lo dije No soy el topo, me cago en todo ¡Que se calle! Desatadme antes de que... A él, suéltalo Quiero oír lo que tiene que hacer Podría ayudarte con la seguridad de tu convoy, ¿sabes? Evitar que vuelvas a tener la misma cagada No, no me interesa Dime cuál es tu oferta No tengo todo el día Necesito un bot, modelo Cabeza Plana Lo tienen los tipos que te robaron Si me prometes el bot, yo te diré quién fue ¿Sabes cómo hacerte con él? Podría limitarme a cogerlo por las bravas Pero quieren pasta, así que aprovechemos eso Prefiero lo segundo Pero con una condición Pagas con nuestro dinero Suena bien Me apunto Paga con ese chip y no tendrás que preocuparte de nada más Si me la juegas Me apunto Com Nos volveremos a ver. Muy pronto. ¡Estás metiendo la pata! ¡Se puede dar por muerta! ¡Y te va a arrastrar con ella! It's a 2.º5 , por las estrellas vorgar. Part� Muscular ¡Vamos! 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 ¡Órale! Ahí estás. ¿Qué tienes planeado? ¡Escupe el Lupe! Bueno, Dex ya ha pagado a Maelstrom por el bot Corco La cuestión es saber si esos girados están dispuestos a soltarlo ¿Algo por adelantado? Ah, no mames Bueno, me vale madres Vamos por esa Tec ¿Ya lo pensaste? ¿Tienes un plan? ¿Qué? He llegado a un acuerdo con Militech Ellos pagarán la factura del bot La neta es un chingo como para tirarlo, ¿no? Ya, olvídalo Será como si nunca lo hubiéramos tenido Además, quién sabe cómo acabará este lío Entonces, ¿a la boca del lobo? Hagamos una visita a esos bastardos Bueno, vamos a tocar el timbre A ver si por lo menos nos abre Odio a estos pinches borjillos de la chingada Tenían que ser ellos No son más que otra banda, ¿no? Fíjate en los valentinos Veneran a Dios y la Santa Madre Me cae que el humor les importa Sabes lo que quieren, cómo lo consiguen Y lo que hace que se los lleve la chingada Un pinche Milström Nunca se sabe Vas, que sepan que aquí estamos ¿Vosotros quiénes sois? Queremos hablar con Royce Nos envía Dex Sala principal Os esperábamos Ah, órale, sí está chido Pero pues como que le faltan unas plantitas, ¿no? Órale Se ve que están bien pinches preparados Creo que es la primera vez que veo tanta seguridad en una fábrica de papel ¿Qué tipo de robado será? ¿O se lo habrán dejado caer como pinches gusanos en la carne podrida? ¿Sabes algo de su jefe, tal Royce? Dex lo mencionó Dijo que era especialista Muchas mil buenas, carnal Pero en medio de gasuda ¿Estos pendejos creen que hay una guerra? Jack, esto me está dando muy mal rollo Sí, bueno, estos tipos no son nomás Mina antipersonal con eyector direccional de metralla Mi favorita Bien sutil Putos corderitos, al ascensor Balmán tus montes Jamás nos quieren sacar un mal Tranquilo, hombre Jamás recuerda que es su pinche territorio ¿De qué coño queréis? Tenéis un bot Modelo MT-0-D1-2 Se llama Cabeza Plana ¿Qué? ¿A ti qué coño te importa? Represento a un tipo que pagó a Brick por él Solo vengo a recogerlo Si hace falta, puedo hablar directamente con Royce No, hablarás conmigo Soy Doom Doom Al sofá, sentaditos Tú, gilipollas, también va por ti Así estoy bien ¿De verdad es tan difícil? Pon el puto culo en el puto sofá Oblígame Estaba deseando que dijeras eso Siéntate antes de que te meta una bala en la mocha Jack, siéntate Esto va a acabar como la chingada Pero me lleva Dale, colega Venga, alegre esa cara Dale un chute Mejor Ahora podemos hablar Aquí está Cabeza Plana Modelo MT-0-D1-2 Militech no vendrá por él Galardén, pueden intentarlo si quieren Con nuestro software le hemos quitado el número de serie y los controles de acceso Cuando sea tuyo, es tuyo Quiero verlo Como quieras Esta cosa es la leche Armadura de camuflaje termóptico y dinámico Inmersión cognitiva completa con un controlador cuervo Super maqueado Tiene accionadores experimentales de composito Queblar vanadio titanio Y mira esto Un enlace completamente integrado Así que cuando la araña sube por las paredes y se vuelva del techo Como no parece te vas a atracantar Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, nos lo quedamos ¿De cocha? Claro, sí A ver la pasta La tiene Brick Ya está apagada Por aquí no se vea ningún Brick ¿Verdad? Venga No pretenderás que pague dos veces por esta cosa ¿Y quién coño eres tú para decir lo que puede ser y lo que no? Pagarás dos veces porque lo digo yo Muy bien Si quieres el cabeza plana Mejor que enseñes los edis ¿Estás ojo coño? No creo que te sobran los edis ¿Quieres hacernos un descuento? ¿Uno guapo? ¿Un descuento? Lo mejor es ¿Sabes? Aún no has dicho Quien te envían Y para quién trabajas Dexter Tesson Ya está dicho Dexter Tesson ¿Esa vaca que le dio por culo a la mitad de Pacífica? José Ángel lo ha cascado ¿No? Milito y coleado Les mando saludos, pendejos ¿Y ahora pensarás en mi oferta? ¿Te has cortocircuitado? Bueno, eh El cabeza plana es buen equipo O sea, el apaño Sea lo que sea ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡El chico de hielo ha acabado! ¡Están entrando! ¡Felicidad! ¡Voy a partir de sus cabezas! ¡Descárganle todo el pinche plomo, hombre! ¡Muérete, puto! ¡Ajá! ¡Carajo! Estamos encerrados Agarra el equipo, bot y lector de control ¡Rápido! Tengo todo el equipo OT controlador Listo Plexigunas, McCord Tengo un poco de jugo Ya tengo jugo Tengo una juguja Tengo uno Tengo un poco Ay, cabrón, huele a madres. Es como si la tuviera en la boca. Es una línea de producción. ¿No te encantaba la carne? ¿No hay otra forma? Bien, se mueve. Por ahí. ¡Vámonos! 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 ¡Papac 폭Ors! ¡Vámonos! 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 Escóndete. Vamos, asuma el morro. Damas y caballeros. ¡Maldos en los jerky wells! ¡Maldos en los jerky! ¡Maldos en los jerky! ¡Maldos en los jerky! ¡Maldos en los jerky! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tenemos problemas! ¡Vamos, motor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡T��plara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo balas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a subir! 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 ¡Vamos a subir!